Aprodi hace que está funcionando 24 años, estamos ubicados en la calle Culiena Yersa 5675 en el barrio Alto de José C. Paz. Nuestro teléfono es 02320 440 629. El objetivo principal del taller protegido es laboral social. Aquí concurren 45 operarios donde trabajan desde las 8 de la mañana hasta las 16 de la hora. Depende de la capacidad. Hay algunos operarios que trabajan menos horas por su problema de resistencia laboral. ¿Cuáles son los talleres que se dictan y en los cuales se capacitan los operarios? Bueno, tenemos carpintería, que es donde más operarios tenemos. Después tenemos cocina, huerta y panadería. ¿Qué es lo que aprenden durante el trabajo? Sí, trabajan acá. Nosotros más o menos les indicamos, pero no les enseñamos, les explicamos el trabajo. Tienen que estar capacitados para realizarlo. Algunos lijan nada más. Después tenemos un cortador que corta la madera. Otros lijan, otros pintan y otros arman. O sea, ese grupito de carpintería. Después tenemos un grupo de seis chicos que están en la cocina. Ellos preparan el desayuno, el almuerzo y la merienda. Hay tres chicas y tres varones. En el caso de la supervisión, ¿cuál es la guía que se les da a los chicos, a los operarios, para que puedan concluir con sus trabajos? La verdad que asesorarlos nomás, ¿viste? Porque la mayoría ya viene sabiendo lo que viene a hacer. Así que lo asesoramos, le controlo, miro si está todo bien, si lijaron bien, enseñarle a lijar, ¿viste? Pero bien, todo bien. En cuanto a la cocina, ¿cuáles son los cuidados o enseñanzas principales que ellos tienen que adquirir para manejarse? Cuidados, la limpieza, manejar bien el cuchillo especialmente, que no se corten, bueno, esas cosas. Pero la mayoría son muy inteligentes en ese sentido, ¿viste? No tienen problema.